Hola, en este vídeo vamos a trabajar con la herramienta texto entrasado. ¿Cómo trabaja la herramienta texto entrasado? Mira, esta es la herramienta texto entrasado, la tercera. Es la más divertida posiblemente a simple vista, pero también contiene cosas ocultas que deberíamos conocer y también en algunos casos puede traer problemas porque se nos va a complicar. Mira, vamos a ampliarla de esta manera primero. Vamos a conocerla, ¿ya? Yo, esta herramienta es para aplicarle en un trayecto. Yo hago un trayecto con el pincel o hago un trayecto con la pluma, ¿ok? O hago un trayecto con la pluma, le digo un trayecto por acá, o hago un trayecto con la herramienta lápiz, ¿ok? Que es un poco más tosca y hago una herramienta lápiz y a esto le voy a decir suavizar, ¿ok? Y yo tengo, por ejemplo, ahí un trayecto. Ahora, escojo la herramienta texto entrasado y no voy a hacerle un clic en cualquier parte, ¿eh? Hazle un clic donde comenzaste el trazado. Por ejemplo, el pincel ahora comienza de aquí, la pluma lo comienza de acá, el lápiz lo comienza de aquí. O sea, le hago un clic ahí y para que comience el texto de ahí, porque si lo digo por acá, el texto comenzaría por aquí. Si le hago un clic por acá, el texto comenzaría por acá. Entonces, siempre donde comienzas el trazado. Clic. ¿Listo? Entonces ahí escribes, estás por acá y escribes, un clic por acá y escribes, ¿ok? Tú simplemente escribes. Entonces, tú puedes marcar estos tres y te vas a ventana, texto, ventana, buscas tu panel de texto. Por acá está texto y buscas carácter, que también está arriba, ¿no? Te le pongo más tamaño y el texto aumenta. Y te sale este cuadrito rojo, esta que te dice que ya no hay más espacio para que albergue al resto del texto. Así que tendrías que ponerlo más pequeño, como se veía antes. Entonces, marcas este texto y hay una línea ahí, la cual yo puedo arrastrar hacia abajo y cambio. Marco esta línea y lo arrastro hacia abajo. Fíjate como el mouse o tu cursor cambia. Clic. Y lo pones hacia abajo, por ejemplo. Control-Z, Control-Z. También puedes hacer esto. Puedes marcarle estos trayectos. Este texto sobre un trazado. Fíjate que la línea ha desaparecido. Con la flecha blanca yo puedo marcar la línea. Flecha blanca solita. No marcas el texto porque se marca el texto. Le pongo color, se pinta el texto. En cambio, si voy y busco la línea, por ejemplo, ahí está la línea. Busco la línea. Fíjate que me doy cuenta porque mira el cursor como aparece y empieza a me acerque y sale... Ah, ahí sale una señal. Entonces, esa es la línea y le pongo cualquier color a la línea, al contorno. Ok, ahí está la línea, por ejemplo. Puedo pintar la línea. Yo puedo marcar esto aquí y decirle a la misma herramienta de trazado le hago doble clic. Me aparece este cuadro de diálogo que es propia del texto en trazado. Y le puedo decir, por ejemplo, algún efecto que quiera. Voy a decirle pero visualizar para que veas qué es lo que va pasando. Lo más común es que siempre esté en arco iris. O sea, va a ser tal como lo ves. Lo más típico, lo más común. Le puedo decir sesgar. Sesgar se acomoda al trayecto. También es muy, muy interesante. Le digo 3D, por ahí más o menos, escalón. También por ahí si buscas, con sombra que se adapte de manera vertical a eso. Y gravedad, medio complicado. Así que vamos a decirle, por ejemplo, arco iris. ¿Qué más tengo? Yo puedo decirle aparte del efecto que deseo que el texto se adapte a la línea, al trazado a través de su línea base. Por eso está exactamente ahí. O le digo trazo ascendente, se va hacia abajo. O le digo trazo descendente, se va hacia arriba. Centrar dentro de la línea o línea base. Lo más común es línea base que se acomode ahí. Entonces, esto de automático, déjalo aquí en automático porque es el espacio que va a haber. Déjalo ok. Ahí. Entonces, de esa manera, yo puedo manipular, ok, algunos atributos escondidos que encuentro con la herramienta texto en trazado. ¿Qué más tengo aquí? Yo marco el texto y me doy cuenta que el texto está muy pegado a la línea. Así que, en el panel carácter, con el cual nos vamos a ayudar, vamos a poder ponerle aquí, por ejemplo, en esta opción desplazamiento. Recuerda que en carácter aparece muchas veces así, cortita, otro clip para que aparezcan todas las opciones. Y aquí yo puedo comenzar a subirlo, por ejemplo. O si deseo, lo bajo, ok, con valores negativos. Y con valores positivos, yo lo voy subiendo. Para que se aleje un poco de la línea base. Y obtengo esas cositas ahí. Entonces, esto es en el caso de un trayecto. Con el lápiz, con el pincel, con la pluma. Yo puedo marcar esto de aquí. Y al mismo tiempo que estoy haciendo esto, yo puedo, con la herramienta suavizar, puedo seguir suavizándome. Y el texto se va a seguir adaptando a ese suavizado que estoy haciendo. Esta es la herramienta de texto en trazado en trayectos. Pero ahora vamos a verlo en una forma. Ok, vamos a verlo en una forma. Por ejemplo, vamos a decirle, vamos a decirle un círculo. Escojo un círculo. Y voy a escribir sobre un círculo. Listo, así que a este círculo voy a ponerle solamente cualquier color que quiera. Cualquier color que quiera. Me voy a ir a ventana. Para completar, a ver, algo así como un logotipo. Voy a ir acá, por ejemplo, a símbolos. Busco el panel símbolos. Tienen símbolos. Voy a buscar a ver algún símbolo que nos pueda servir. Vamos a poner a ver. A ver, elementos de logotipo. Quizás hay algo por acá que nos pueda interesar. A ver, voy a poner. Puede ser este chef. No se me ocurre nada con el chef. Ok, puedo poner. Vamos a poner el chef. Ahí tengo el chef. Ok. Este es el elemento principal, pero voy a dejarlo al final. Este símbolo. Voy a decirle a romper enlace. Y voy a ponerle color negro. Ok, color negro. Control Z. Marco este color y le pongo negro. Marco este color, le pongo negro. Marco este color, un poco más grande. Con shift, con shift, con shift, con shift. Le pongo negro. Marco este de aquí, le pongo negro también. Marco estos dos, también le pongo en el borde. Está pintado el borde negro. Entonces, ya tenemos ahí el dibujo para el logotipo. Y ahora vamos a escribir. Marco el círculo. Escojo la herramienta texto entrazado. Y donde le hagas clic, realmente comienza. Es muy importante también que antes de que le hagas clic, te fijes que aquí en el panel párrafo, esté aplicado la opción de alineamiento a la izquierda y no es centrado ni a la derecha, ninguno de estos. Especialmente este debe estar aplicado para que te haga caso al momento de escribir. Así que le hagas un clic y yo voy a escribir, por ejemplo, un texto que quiera. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner restaurant aquí hay mayúsculas restaurant don felipe restaurando un felipe ok imagínate restaurante restaurante bar restaurante restaurante don felipe sí, restaurante don felipe para hacerlo simple marco control t y voy a ponerle más tamaño y voy a aumentarle pero también voy a buscar un tipo de letra a ver vamos a poner por acá un tipo de letra que nos guste primero escribe sí a ver por ejemplo puede ser este voy a marcar primero este voy a marcarlo y a ver voy buscando este no, no me gusta no me gusta no me gusta a ver voy a marcar por aquí vamos a ponerle a ver este de aquí marco y le decimos vamos a poner este de aquí voy a marcarlo y con la flecha del teclado que apunta hacia abajo comienzo a correr a ver si hay alguno por ahí que me guste y acá está simpático ¿no? puede ser este puede ser este a ver algún texto por ahí que nos guste otro, 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 otro ya este quiero me gusta este me gusta este así que tú puedes poner cualquier tipo de letra entonces vamos a poner esto más grande me gusta ahí por ejemplo ¿listo? así lo quiero así de grande ¿listo? ponerle acá en mejor unos 64 puntos 64 puntos ahí está tengo esto marco esto y ahora como estabas desde chueco te das cuenta que han salido acá dos rayitas con dos cuadritos y una línea sola estos cuadritos no los muevas para nada déjalos ahí siempre tal que te indica el espacio de escritura o sea desde aquí hasta el otro palito es lo que te indica así que este esta línea es la que debes mover pero por favor con mucho cuidado porque a veces no va a ser exactamente lo que tú quieres o se mueve mucho más rápido lo que tú la mueves a veces mira me voy a esta línea y esta línea la vas a mover despacito mira ya cambio de tamaño ok ya no está tan grande a veces se mete por aquí a veces se mete entre estas dos a veces desaparece cuando no la ves seguramente es porque está entre estas dos así que tienes que acercarte con tu lupa para que lo veas más de cerca marco aquí mira como cambia el cursor ahí esta es la señal esa es la señal ahí y te vas a mover por fuera del círculo ves ya se movió se movió mucho y se movió hacia abajo así que vamos a acercarnos y te vas ahí y despacito mueves la sugerencia es que muevas despacito ok un clic por aquí y muevas despacito hasta que lo vas ordenando creo que por ahí está ok si esta línea yo la muevo por fuera pues el texto se mueve por fuera pero si yo con mi cursor me voy mi mouse o mi lápiz dentro del círculo pues se va dentro del círculo y cambia la dirección ok en lugar de que esté hacia arriba mira está hacia abajo pero igual de izquierda a derecha control z entonces esa línea es la que te va a permitir que tú muevas el elemento esto normalmente fíjate que te has separado aquí casi siempre está en cero yo voy a ponerlo en cero porque estaba en ocho porque yo lo había aplicado antes y el valor se queda grabado pero siempre está en cero así que voy a dejarlo ahí como normalmente sale listo ahora yo quiero poner acá otro texto ok quiero poner acá por ejemplo restaurante don felipe que diga comida internacional por ejemplo ok entonces yo marco le pongo acá por ejemplo con la misma herramienta texto le hago un clic aquí al costado de la e y escribo comida internacional ok si si he escrito pero lo he escrito en el mismo sentido yo no quiero eso yo creo que escribirlo de abajo de izquierda a derecha ok entonces no no funciona no puede ser porque este es un solo círculo que va a volver a un solo texto control z entonces que hago que es lo que puedo hacer para escribir de izquierda a derecha si o si tengo que hacer otro círculo pero como saber exactamente otro círculo y hacerlo igualito no lo que vas a hacer es esto vas a marcar el texto que ya está creado le vas a decir edición copiar edición pegar delante significa que estás haciendo una copia del mismo círculo significa que hay dos fíjate hay dos círculos que son lo mismo con el mismo texto lo que voy a hacer es que con la herramienta de texto voy a seleccionar voy a arrastrar y voy a seleccionar todo el texto con la misma herramienta de texto te vas al costado de la E un clic y arrastras y seleccionas todo el texto y ahí es donde vas tú vas a escribir el otro texto por ejemplo comida internacional se ve rarísimo ¿por qué? porque hay dos textos juntos están juntos control z así que vas a ir con esta línea con tu cursor aquí a esta línea que te dije antes y la vas a mover y se va a comenzar a mover pero es lo mismo que antes la única diferencia es que está en otro círculo entonces ¿qué es lo que voy a hacer? vas a agarrar esta línea control z y vas a llevarla por dentro del círculo ahí está por dentro del círculo y ya está en la dirección que quieres lo malo es que está dentro del círculo y le vas a decir ahora con la opción esta de desplazamiento que lo empuje hacia afuera valores negativos lo voy a empujar hacia afuera primero lo metí dentro del círculo arrastrando esa línea que me permite desplazarlo y luego le doy desplazamiento hacia afuera pero hay otra situación cuando le das desplazamiento hacia afuera si te das cuenta el texto ha crecido mucho así que le voy a decir aquí entonces entra aquí menos valor para que se junte el texto que se junte el texto ahí está por ejemplo y luego con esta línea que está dentro la muevo por dentro para que mantenga la misma dirección porque si con la línea me voy hacia afuera ok se haría así control z así que voy a ponerlo por ahí y creo que un poquito menos un poquito más por aquí a ver un poquito más con esta misma con esta misma herramienta y con la línea y voy otra vez a desplazarlo para darle una posición creo que todavía me falta un poquito así que un poquito hacia afuera nuevamente un clic afuera marco este el texto y ahora esto un poquito hacia afuera ahí por ejemplo ya tengo el texto dentro del círculo entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar el texto voy a marcar con la flecha negra marco el texto y le pongo por ejemplo color marrón marco el texto y le pongo color naranja por ejemplo ok imagínate quiero pintar el círculo no puedo escoger con la flecha negra el círculo porque está marcado el texto me doy cuenta inmediatamente que está marcado el texto porque veo estos dos cuadritos con la línea si le pongo un color se te cuenta se pinta el texto entonces como hago con la flecha blanca solita vas y buscas el círculo mira mira el cursor como está sin nada va a aparecer un cuadrito esa es la señal ¿viste el cuadrito que apareció? esa es la señal de que está marcado el texto marcas el texto que es realmente el texto de restaurando don felipe y le pones un color por ejemplo voy a ponerle amarillo este color por ejemplo le ponemos ese color listo y ya pinté ya pinté el texto incluso puedo marcar el contorno y también le pongo un color al contorno y también le puedo pintar el contorno el tema está ahorita que en comida internacional está bien con una separación bastante adecuada para esto pero don felipe no entonces marco el texto de don felipe y en carácter desplazamiento hacia arriba más o menos la misma el mismo tamaño que hemos dejado a comida internacional por ejemplo ahí está listo ya tengo dos textos en dos círculos diferentes que están en la misma posición uno y dos de esa manera lo harías luego voy a agarrar este cocinero y lo pongo acá pero esto ya son los complementos que tú vas a hacer luego simplemente para completar el círculo yo puedo decirle ahora marco el círculo escojo la flecha la herramienta elipse me coloco ahí justo en el borde ahí en el centro y con alt shift hago otro círculo que nace del centro y como el círculo es perfecto porque lo hice con shift este segundo también te lo hago con alt y con shift alt y shift porque sale el círculo perfecto le ponemos otro color para que lo diferencies y esto lo vamos a poner detrás lo marco organizar enviar detrás ahí está marco el primer texto y le pongo quizás blanco marco otro texto y también quizás le ponga blanco o mejor le pongo un marrón más bonito más fuerte por ejemplo un marrón más fuerte por ahí tú decides eso ahí está o lo marco y le pongo un por ejemplo le quiero poner ese color y también puedo marcar otra vez el círculo herramienta elipse alt shift me coloco en el centro para que haga otro círculo por aquí ah pero está mal lo he hecho eco así que voy ahí en el centro el mismo centro alt shift hago otro círculo por aquí y le digo solamente contorno invierto contorno ahí un poco más oscuro el contorno le digo más gruesito le digo trazo le digo por ejemplo línea descontinua y le digo aquí de dos puntos rayitas ahí está de rayitas con una separación de 10 entre guión y guión y le pongo aquí en trazo la segunda para que hagan bolitas por ejemplo entonces de esa manera yo puedo construir un un logotipo una forma pero ok el tema está en que la dificultad es el texto y que lo manipules con esta rayita hacia adentro hacia afuera y que le des desplazamiento con el panel carácter para que puedas conseguir todo el resultado de meter el texto sacar el texto que se vaya hacia afuera que se vaya adentro que marque el círculo con la flecha blanca sobre el círculo y no sobre el texto etc. entonces de esa manera has integrado la herramienta texto en trazado en diferentes formas con otros elementos para generar un texto que se coloque dentro de un trayecto nos vemos en un siguiente vídeo gracias gracias Gracias.